Yo soy el que te manda flores cada tarde El que escribe canciones por nombrarte El más enamorado de los que te han tocado Yo soy el último romántico querida ¿Quién va a llenar de amor toda tu vida? Con un amor amante tan loco y delirante Te juro corazón, te voy a enamorar Y en nombre de este amor vas a ser mía Te juro corazón, te voy a enamorar Y vas a ser feliz toda la vida Y yo soy el último romántico querida ¿Quién te regalara la luna llena? Y hasta un millón de veces que ni sueñas Seré punto y aparte el último en amarte Yo soy el que te cantará suave al oído Y aunque tu amor me diga que es prohibido No van a convencerme que deje de quererte Te juro corazón, te voy a enamorar Y en nombre de este amor vas a ser mía Te juro corazón, te voy a enamorar Te juro corazón, te voy a enamorar Y en nombre de este amor vas a ser mía Te juro corazón Te juro corazón, te voy a enamorar